¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ostras, sois ferodista? ¿Por qué estáis en aquel lado y no en este? Eso digo yo. Porque no, debe ser que en las alfombras rojas, ya sabéis que en la parte del principio hay poca gente. Entonces, como los cortometrajistas que... Son las cortometrajistas en las alfombras rojas. Y entonces, como tenemos algo que somos amigos de Piti, pues, pero nunca, en muchísimos años habíamos hecho esto. Pepa se ha comprado esta alfombras rojas. Sí, claro, es que ha sido todo de improviso. ¿Y cómo os sentís de aquí? Bueno, es un poco raro, porque, claro, nosotras normalmente cubrimos pocas alfombras rojas en los Goya y tal, en algún festival, pero no solemos hacer mucho. Pero, claro, es muy raro porque vas pasando, todo el mundo te está mirando y nosotras somos las que miramos, generalmente. Es súper gracioso porque ves cuando te dicen, pasas, y lo que dicen los actores es que son como pescados, solamente quieren a los famosos. Y entonces dicen, no, pasas y... Ahora me arrepiento de cuando decía que no a los documentalistas. O sea, que, bueno, forma parte de que necesitan un poco de animación y así es un poco entretener a los compañeros. Muy bien. Hacemos animación. Y el festival, ¿cómo lo veis de plantel? Pues yo creo que es un año muy curioso porque ahí están, bueno, las comedias que siempre hay, como la que vamos a ver ahora, Taxi a Gibraltar. Pero luego tengo muchas ganas de verle Staff Only de Neus Bayus, que es cine más social, que viene avalado por Berlín. Y después, pues, las óperas primas, la televisión, Netflix. O sea, es un año un poco curioso. Y luego, claro, el cine latinoamericano, que también hay una película mexicana que ha pasado por Sundance, la de Stone of Berlín. Y todos los años salen películas interesantes de Málaga. O sea, que es que en realidad hemos visto la de Taxi a Gibraltar, que está bien, que es una comedia muy interesante y muy divertida. Y, pero en realidad venimos a verlas. O sea, que no vamos a hacer la crítica final sin haberla risa, porque luego la crítica... Ya la veremos en la crisis, ¿no? O sea, que... Una cosilla más. ¿Sabes si Spoiler va a tener continuación? ¿Se van a hacer más programas? Pues, creo que dependía un poco de cómo les fueran en estos previos. Y, bueno, supongo que cuando vuelva el presentador de la baja paternal se verá. Ya sabremos, ¿no? Pues, un saludo y muchísimas gracias por pararnos en esta alfombra roja en nuestro nuevo magazine. Y aupar nuestra mamá así, chavales. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias.